¡Amba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Lo llenaré! ¡Buenos días, buenos días! ¡Qué lindo, qué lindo día! ¿Qué hace? ¡Sol! ¡Salió el sol! Está precioso, está fresquito, pero está lindo. Es una temperatura linda como para hacer algunos arrumacos. ¡Arrumacos! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No está lindo para arrumaquear un poco? Sí. Sí, está lindo porque está fresquito. El sol sale cuando aparece usted, Montelón. ¡Ay, muchas gracias, Lucía! Se ilumina este lugar. Ah, Lucía, realmente usted es algo que le llena de magia. Llena de magia la televisión. ¡Qué disparate! Ella tirotea como la... ¡Caña nueva! ¡Alguien va a caer! ¡Caña nueva! ¡Algo va a pasar! ¡Algo va a pasar! Igual, Montel, siempre la temperatura es linda para hacer arrumacos, ¿o no? ¡Opa! ¡Ah! Si lo dice alguien que está muy bien. Es verdad, es verdad. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando hace mucho calor, no sé si, Lucía, estamos de acuerdo. Bueno. Yo en verano, por ejemplo, no... Ah, no le gusta. No, no, no. Y no efectúo ni el acto, hasta marzo, abril, mayo, por ahí. ¿Cómo es eso? No efectúo ni el acto, porque... Yo estoy acá. Claro, porque soy muy caluroso yo, y yo soy muy peludo. Bueno, pero se pone un mentira. Soy muy peludo, yo soy tejido. ¿Tejido? Tejido. A usted lo tejieron, claro. A mí me tejieron, siempre me dicen el mismo chiste, a vos te tejieron. Y después, ah, parecés como un osito, ¿no? Un osito de peluche. Padece un osito, claro. Claro, pero viste que los ositos de peluche dan ternura, no dan otra cosa. Ay, Lucía. No me hagas esto hasta ahora. Mirá que yo me levanto muy fermental. Muy fermental. ¿Estás hot, Lucía? Y por la primavera, la primavera nos pone así. Sí, sí, sí. Además, la verdad, no quiero ser grosero. No, y vos estás divino también, ¿no? Ay, Dios. Ay, Cata. Hay que decirlo. A las órdenes. A las órdenes. No, además, desde ayer que se lo quiero decir a Lucía, pero... A ver, contame. No sé, no sé si será un piropo o lo sé. Decímelo. No quiero que te caiga grosero, pero la verdad, estás más fuerte que patada de allanamiento. Es muy buena. La vi ayer en internet, la vi. Me encanta. ¿Qué pasó eso? Y sabés qué, Montes, yo te doy hasta que don Ramón pague la renta. No. Que va a ser difícil. Bueno, porque además yo estoy, en este momento estoy... Estás en pareja, ¿no? No, no, no. ¿Estás separado? ¿Cómo que estás separado? ¿Distanciado? Estamos medio distanciados. ¿Cómo vas a decir tremenda cosa si ponés limita nada más? ¿Cómo? De que estás separado. Si no, no voy a estar diciéndole piropos a la chica. ¿A vos te parece que...? Ah, bueno, dame. Ay, Montes, pero está. ¿Pero qué pasó? ¿Puede contar? Bueno, problemas de familia, ¿no? No, no hablo de mi vida privada. No hablo de mi vida privada. Pero es momentáneo. ¿Eh? Momentáneo. No sé, si Lucía me da abuela, es... Ese es el cuento del tío. Todo están peleados. Montelongo, ¿ustedes los que dejan previo al verano? Previo al verano. Ay, qué hijo de la madre. Sí, previo al verano. No seas eso. Porque yo... Claro, si en el verano yo no actúo. No hago sexo. Ah, por eso deja. No hago coito para nada. Porque a mi casa no tengo aire acondicionado. Tengo ventilador. ¿Entendés? Pero con la casa que tiene, no sé cuánto... ¿En la casa? En la casa no. No, no, lo tengo por la cuestión ecológica. A mí no me gusta. Ah, mire. Porque el helicóptero circula el pole. Bueno, pero el helicóptero no es muy ecológico. ¿Es común? No, que el helicóptero tampoco es muy ecológico, que digamos. No, 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 no. Pero ese, pero un trae de bañada. Bueno, ¿saben dónde va a jugar Argentina? Se lo dije hoy. ¿Dónde? En Santiago contra Uruguay en las eliminatorias. En Santiago del Estero. Pero más lejos no te puedo decir, argentino. Tenés un jabón bárbaro, argentino. Te ganamos donde quiera, argentino. Te ganamos en Santiago del Estero, en la Quiaca. ¿Y quién decide eso? En Ushuaia, arriba de un glaciar, te hacemos cinco goles, porteño. Argentina mismo. Escuchame. Para ustedes, porteño. Arriba, para vos, Facundo. También, por esos porteños, ¿no? ¿No? Tenés pinta, porteño, ¿sabías? Sí, sí, tenés pinta. Bien monteviano, bien monteviano. ¿Qué lo tiró vos? Santiago del Estero, vos. Yo no puedo creer. Le vamos a ganar ahí, en todos lados. Para vos, Landíbar. Para vos, Landíbar. ¿No vino hoy, no? No. ¿No estará mirando justo el programa allá en Buenos Aires? Avísame cuando venga. Tengo una camiseta argentina para ponerme para cuando venga. Me circulo por todo el canal. Señores, se viene Halloween. Mañana vamos a tener Halloween a full, ¿eh? Ah, ¿se van a disfrazar? ¿Catita, te vas a disfrazar? ¿Eh? Sí. Yo me voy a disfrazar. De leñador del bosque. Y vos de caperucita. Ah, pensé que era de delivery hot. De delivery hot. Bueno, Halloween. La reañada anuncia procedimientos especiales el fin de semana, ¿eh? Para Halloween. Este fin de semana se celebra Halloween. El gobierno expresó su preocupación por la ocurrencia de fiestas no autorizadas o aglomeraciones. El guapo va a salir a hacer los operativos. Ya tiene el helicóptero. Lo va a disfrazar de calabaza. Lo pone toda una estelaraña ahí por la cola. Y va a salir de puerta por puerta. Imagínate el otro día. Me llenaron de golosinas porque golpeaba la puerta de las casas. Y la gente me decía, qué buen disfraz del ministro. Y me daban todo tipo de golosinas, tico, tico y rocle. Tico, tico. Es viejo, ¿eh? Tico, tico, que es oro. Choco el hondo. Yo tenía todo eso en mi época. Qué rico el chocolón. Qué rico el chocolón. Qué lindo, el chicle globero. Bueno, la respuesta de Tabaré Vázquez sobre las actas del 2006 con varias menciones a Berruti. ¿Vieron qué lío que hay con esto de las actas, no? Que Tabaré dice que no se las presentaron con lo que tenía con la denuncia. Este expresidente dijo que Berruti le llevó el expediente pronto para firmar, pero que en él no se hacía mención a los delitos que había confesado Gilberto Vázquez. Sinceramente, queridos compañeras y compañeros, no vi nada. No sé si alguien me puede ayudar, Pepe. No pasa nada. Yo te mando a Sudalucía que ve todo. Hasta el título de Sendivio. Imagínate. Ah, yo lo vi, yo lo vi. Director del Servicio Civil dijo que hay un escandaloso ausentismo laboral por abuso de certificaciones. Dice que no va nadie a elaborar, está todo el mundo certificado, imponente. Conrado Ramos dijo en la oficina de Servicios que brindaron a la Comisión de Presupuestos cifras escandalosas de ausentismo laboral por abuso de certificaciones. En la conferencia de prensa le preguntaron por qué siendo tan escandalosa la cifra, no fue antes a llevarla. No, dice, no pude porque estaba certificado. Dijo que es importante que el empleado público no falte. Y va a haber, escuchen bien, va a haber endurecimiento de exigencias. ¿Cómo? Endurecimiento de exigencias. Además de hacerlos ir todos los días, lo van a hacer trabajar incluso. Ay, no se puede creer. No, no se puede creer. Es fete. A mí una vez se me endureció la exigencia, ¿sabías? ¿Ah, sí? Sí. Fue muy, muy bravo. ¿Y cómo le queda? Bien, bien. Después se acomodó. Me lo mandó Cuca por... Por demora en el control, empresas quitaron octógonos de los alimentos. ¿Viste los alimentos esos? Grasa saturada, todo eso. Claro, lo iban a controlar a partir del primero de marzo. Y como la fiscalización no salió, ahora las empresas no le ponen el coso hasta que se fiscalice que va a ser el primero de febrero del 2021. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo la vienen pateando para adelante? Mejor, Cata. ¿Qué mejor? No. ¿Cómo no? No, viejo. Mejor, voy y compro todo sin culpa. ¿Sabes lo qué? Es todo lo que quiero. Está comprobado que es una medida que funcione, la están tirando para atrás, la están tirando para atrás. Pero es porque, escuchá, me voy al supermercado y no puedo comprar nada. Podés comprar, pero sos consciente de lo que comprabas. Claro, podés comprar lo que vos quieras, pero tenés la información ahí. Pero yo prefiero así. Ibas a comprar un alfajor y tenías como no sé cuántos hexágons y la marca veía. ¿Qué alfajor va a llevar? Cualquiera, el que tenga más de esas hexagons, si no, ni la marca. Escuchaba una cosa, y saturado todo. Después compraba y decía, grasas saturadas, saturadas en azúcar, grasas trans, que no sé si tiene que... No sé. Todo. No se puede discriminar. Este, todo saturado, ¿me entendés? Demasiados intereses en juego, lo que pasa. Yo qué sé, un día le pregunté a Marta, le digo, Marta, le digo, ¿qué soy yo para vos? Me hice un bombón de dulce leche y chocolate. Oh, con razón, me tenés tan saturado, le digo, Marta. Además, vas a ir a comprar sin culpa, agarrabas el paquete. Yo pasaba con eso todo, con los stickers, por la caja, así como que estuviera haciendo un atentado para el estado islámico. No sea malo. Dejame comer los alfajores, Cata. Vive con un cerdo de 80 kilos. No. Vive con un cerdo de 80 kilos. No, yo no, yo soy como de 120. Con un cerdo de 80 kilos y le trata como a su hijo. Pero estaba de moda, ¿vieron? Está bien. Está perfecto. A mí me encanta, sí. Pero está de moda el... Los chiquititos. El cerdo de chiquitito. Sí, está de moda. Yo cuando era chica, mi madrina tenía una chancha que se llamaba Pancracia. Ah. ¿Era la mascota? Era la mascota, yo jugaba con ella y creo que en fin de año me comía Pancracia. Ay, no. No, no, eso es terrible. Fue horrible, porque... Fue fantoso. Me comía una amiga. Fá. Y después vestiría una amiga. Un miembro de la familia. Claro. Y ahora no como más cerdos, ya está. ¿Entonces te gustan los chanchos, los cerdos? Sí, algún chancho. ¿Qué otro tengo? A ver. La youtuber Simone Pertner, de 28 años, creció en una granja de cerdos en Beth, Gran Bretaña. Estuvimos con los nietos ahí. Sí, ¿verdad? Se enamoró de la idea de tener su propio cerdo mascota algún día. Así que cuando compró su casa se compró un lindo cerdo de 80 kilos que costaba 500 libras. Y además tener cerdo tiene ciertas ventajas. ¿Sabías cómo mascotas? ¿Cuál es? Porque vos a los otros animalitos, viste que por ejemplo le querés cepillar los dientes y no se dejan. Sin embargo, el cerdo sí. Sí, sí, el chancho sí. Se deja lavar los dientes. ¿Por qué? Porque le encanta que le refrieguen las cerdas. Mamita. Yo tuve un cerdo de mascota, ¿sabías? ¿Cómo hace para llegar ahí? ¿Cómo hace para llegar ahí? Después le cuento, es un viaje. Yo tuve un cerdo de mascota y no me preguntan si no tenía problema con el olor. ¿No tenía problema con el olor? No, se acostumbró enseguida el chancho. Bueno, señores, buen día para todos. Mañana, prego, prego, prego. Viva la vida. Mañana qué hace. Viva el amor. Mañana Halloween. Sí. Mañana. Mañana se va a disfrazar como... No diga de qué, pero... Mañana lo digo de qué. Y mañana le voy a dar otra noticia. Va a estar Elsa. Va a estar Elsa. Vamos a ir a la casa de Elsa a ver cómo vive todo esto de Halloween. ¡Upa! ¡Ah, sí, sí, tempranito! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Buena atención!